Primero los pobres, esto de apoyar a los más vulnerables, es parte de la marca Andrés Manuel López Obrador. Así es. ¿Qué tanto pesará la marca Andrés Manuel López Obrador este próximo 2 de junio para que llegues a la presidencia municipal? Yo creo que eso es lo más pesado que hay en la política actualmente. La marca del obradorismo es, sin duda, el mayor apoyo que pueda tener cualquiera que compita en una elección electoral. ¿Por qué? Porque a mí me lo decían en otra competencia que estuve solo con el Verde Ecologista, me decían, ¿qué necesitarías tú en este momento para que tú ganes una presidencia municipal con el Verde Ecologista sin recursos, sin capital político? ¿No tienes padrinos? ¿Qué necesitarías? Le dije, que me levante la mano Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo de San Martín y gano, porque es el peso y la confianza que le ha tenido la gente a Andrés Manuel. Sí, pero también pesado el compromiso, porque cuando llegues es cumplirle a la gente, gente que recibe los programas sociales. Aquí en San Martín me imagino que muchas personas reciben programas sociales. Es un municipio de gente trabajadora, no necesariamente de gente de billetes, ¿no? Sí, sí, digo, hay de todo, ¿no? Hay empresarios a los que les va muy bien, pero sí hay mucha necesidad en San Martín, Texas Melucana. A pesar de que el Inegi nos sacó como un lugar de alto nivel de pobreza hace como dos o tres años, un poquito más, sí, como cuatro años más o menos. Entonces, tú caminas y dices, oye, pues no sé cómo lo hicieron el estudio, ¿no? Porque yo sí veo mucha necesidad en San Martín. O sea, los quitaron de la lista de los más pobres, a pesar de que sigue habiendo mucha pobreza. Así es. Y sobre todo, tú cuando caminas, ves cómo sí les soluciona en gran parte su día a día a las personas estos programas, ¿no? Los programas alimenticios, los... Ves, por ejemplo, mucha enfermedad en las juntas auxiliares de niños ya un poquito más grandes que se ve que tuvieron problemas de nutrición, ¿no? Y que les provocaron problemas en el crecimiento. Entonces, dices, oye, esto se tenía que empezar a apoyar, ¿no? Ya. O sea, no podíamos hacer... Por ahí fui a una reunión donde saltó, ya sabes, alguna azul, ¿no? Y dijo, es que les están regalando nuestros impuestos, ¿no? Y le dije, con mucho gusto, cuando llegues a la tercera edad, yo también estaré voluntariamente aceptando que de mis impuestos se te pague el apoyo social. Claro. ¿No? Porque también vas a llegar. No los veamos como una clase distinta. O sea, somos ahorita ellos, pero vamos a llegar a ser ellos, ¿no? Gracias.